Chivermanos, 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 bienvenidos a un nuevo video. Se viene la fase final, se viene un partido importante, se viene una fecha clave para lo que es las aspiraciones del Guadalajara de cara a lo que será la búsqueda de un título y tenemos que hablar de este partido. Clásico Tapatío, clásico Tapatío, un partido que mueve y mueve bastante y es por eso que hoy vamos a recordar esto. No sin antes, recuerda suscribirte a nuestro canal, déjame en los comentarios qué te parece este video y también recuerda seguirme, amigo y servidor Antonio Camacho, donde ya saben que la vida es para cantar y gozar. Vamos a recordar tops, golazos, golazos en fase final, golazos de Chivas sobre Atlas que nos dieron la alegría de seguir y seguir y seguir y seguir. Vamos con este topcito que les armamos para ustedes y recuerden que tienen que estar pendientes acá de Chivas y también de Amazon Prime. Así que, ¡vámonos! Chivas ¡Suscríbete! 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 Ahí está el video, amigos. Gracias por verlo, gracias por estar con nosotros. Espero que hayan recordado grandes cosas en estos goles por parte de Chivas en contra del Atlas y también invitarlos. Vamos a estar allá, en este compromiso de la Liga MX, en el play-in. Atlas y Chivas, Chivas en contra de Atlas a través de Amazon Prime, donde estará Fernando Yacardi, el buen Kike Noriega, Paul Delgadillo y su servilleta Antonio Camacho. Esperemos que les guste la narración. Esperemos que estén contentos porque yo espero tener un tremendo, tremendo partido. Así que recuerda suscribirte, déjame en los comentarios. Y ahora en diciembre, espero leer estos comentarios para preguntarles qué les gustaría ver aquí a través de Chivas. Chivas. Sin más, yo me despido. Ahí está. Perfecto. Gracias. Recuerden que la hayas para cantar y gozar. Bye.